Bienvenidos a tu canal Inglés para tu Vida Bienvenidos a tu canal Inglés para tu Vida Por ejemplo, in number one Por supuesto que la oración no quedaría ahí Podríamos nosotros agregar más cosas Por ejemplo aquí What does she do? Puedo decir What does she do at the weekend? What does she do in her free time? What does she do in the evenings? Le puedo agregar un complemento En el caso de where does he live? También podría agregar Where does he live now? Ahora Where does he live in Brazil? Donde vive en Brasil? O cual es su dirección en Brasil? Y en el caso de why does he work? También podríamos agregar un extra Por ejemplo Why does he work in a factory? En una empresa Why does he work in a department store? Porque trabaja en una tienda por departamentos Etcétera But the structure is the same Pero la estructura es la misma Question word Auxiliary does El sujeto The subject That is she or he And the verb in infinitive Y el verbo en infinitivo Ok? Very good Thank you very much for your attention No olvides de suscribirse a este Su canal inglés para tu vida Y darle click en el botón de me gusta Nos vemos en el siguiente video Para hacer un ejercicio sobre este tema Bye! ¡Gracias!